Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Géminis. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. En el mensaje angelical te dicen estos maravillosos seres que esta semana, querido Géminis, será de sanación. Tu mente, cuerpo y espíritu comenzarán a sanar, comenzarán a tomar forma, comenzarán a tener paz y tranquilidad. Así que no hay nada de qué preocuparte. Si estás llevando un tratamiento médico, continúa al pie de la letra el tratamiento médico. Si estás teniendo alguna alternativa de medicina o de sanación, de igual manera lleva esto al pie de la letra. Es muy importante que seas una persona disciplinada en las cuestiones médicas para que prontamente puedas sanar nuevamente tu cuerpo, mente y espíritu. Así que también te invito a que medites, a que hagas oración, a que entres al terreno espiritual como tú más lo desees o lo sientas, que es lo adecuado. Apégate a tu religión, apégate a tu creencia, ama a tu poder superior y dale las gracias por la sanación. No le pidas que te sane, agradecele porque estás sano. Lo más importante que al día de hoy tienes vida, estás con las personas que te rodean. Así que esta semana es de grandes, grandes bendiciones en tu vida, en tu mente, cuerpo y espíritu. Felicidades. Al final del video te voy a dar una sugerencia para poder agradecerle a tu poder superior esta sanación que ha realizado contigo. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo para ti, Géminis, que estás tomando el control nuevamente de tus emociones. Estás tomando el control de tu vida, estás tomando el control del amor. En esta nueva relación en la cual apenas inicia, es bueno que tomes el control de tus emociones porque a veces lo que ha sucedido en relaciones pasadas es de que empiezas una relación y te desbordas en atenciones, en tiempo, en dedicación y te empiezas a perder. Y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde porque estás viviendo la vida de la pareja, más no tu vida o no la vida en común. Así que toma el control de tus emociones, ve dosificando ese amor, esa intención, todo lo que sientes por esta persona, velo dosificando, velo dando poco a poco y esto también te va a dar tiempo para que conozcas a la persona con la que te encuentras, para que conozcas a la persona con la que estás. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que esta semana empezarás a tomar el control de tu relación. Nada ni nadie podrá deshacer lo que tú con amor y con cuidados y atenciones pudiste construir. Así que evita los chismes, evita que las personas se metan en tu relación, no les des autorización, no les des ese permiso. Todo lo que tengas que solucionar con tu pareja eres tú y tu pareja. Todo lo que tengas que hablar es entre ustedes dos. No pidas sugerencias porque sabes, te van a confundir y entonces te van a llevar a tomar malas decisiones y no vas a poder tener este maravilloso control que te está augurando este maravilloso horóscopo semanal. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, es una semana en donde vas a tomar el control de tu vida, de tu tiempo y de tu esfuerzo. Así que yo te recomiendo que hagas ejercicio, salgas al cine a tomar un café, mejores tus hábitos alimenticios y te des el tiempo, te controles, tomes el control de tu vida para que más adelante pueda llegar el amor indicado. Ahora bien, en la prosperidad, en la prosperidad vamos a ver qué es lo que te dice el universo y te está hablando de que todo el trabajo que tú estás haciendo va a ser compensado. En la vida hay que seguir trabajando, pero este trabajo te seguirá dando frutos. Ha llegado el momento de cosechar todo lo que tú sembraste, con ese amor, con esa felicidad, con ese agradecimiento. Hoy el universo te está premiando todo el tiempo laboral, todo el tiempo de trabajo. En tu negocio vienen cosas importantes, es una muy buena temporada para poder producir, vender, generar y acumular esta prosperidad. De igual manera, si trabajas para algún lugar, alguna empresa, es una muy buena época en donde se te va a retribuir todo lo que tú has trabajado. Hay que tener mucho cuidado de cómo administras este dinero que va a llegar, porque hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo produciendo, ¿ok? Para los que todavía no encuentran trabajo, no te desanimes porque esta es una maravillosa semana para que inicies tu vida laboral. Así que en la prosperidad, felicidades, Géminis, porque vas muy bien, vas a tener una gran oportunidad económica. No la desaproveches y lo más importante, ten cuidado de cómo administras esta economía que va a llegar a tu vida esta semana. Ahora vamos a ver en tu salud, te dice el universo, que no hay nada de qué preocuparse. Esta semana va a sanar tu mente, cuerpo y espíritu. Agradecele al universo por esta sanación, por lo que yo te decía al principio. Mira, aquí se está confirmando lo que nos estaba diciendo el ángel desde un principio. Va a llegar la sanación. Todas las sugerencias que te comenté, síguelas. Ahorita al final te voy a dar una sugerencia para agradecer esta sanación que ya fue hecha y que está a punto de concluir. Así que de aquí en adelante, cuida tu mente, cuida tu cuerpo y cuida tu espíritu. Te voy a dar un consejo y te voy a decir algo muy importante. La raíz de las enfermedades son las emociones mal encauzadas que uno permite que entren en nuestro cuerpo. Así que si quieres estar sano, sana, tener salud física, mental, espiritual y tener una vida en paz y tranquila, evita que entre a ti emociones que no te pertenecen y emociones negativas. Ok, vamos a ver ahora en tu suerte, te dice el universo, que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. El número de la suerte es el 869. Tu color es el color verde. Este color te va a dar la sanación, te va a dar la tranquilidad y la paz. Como sugerencia para agradecer esta sanación en tu vida, toma una vela de color verde. Vas a decir, yo, nombre y apellido, te agradezco a ti, ángel de la sanación, por entrar en mi cuerpo, mente y espíritu, por hacer que nuevamente funcione como es correcto, para volver a sentir este amor, esta paz y esta felicidad. Te agradezco, porque pese a la enfermedad, continué con vida y pude aprender que de ahora en adelante, lo más valioso y lo más importante, es vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto, para mí, para mi mente, para mi cuerpo, mi espíritu y los que me rodean. Enciendes tu vela y la colocas enfrente de una foto tuya, como lo podemos ver aquí en la imagen, nada más que atrás vas a poner la foto, enfrente la vela y un vasito con agua. Dejas que se consuma y vas a ver que tendrás grandes bendiciones y sobre todo tu salud funcionará como nunca antes lo había hecho. Me gustaría leer tus sugerencias, me gustaría leer tus comentarios. Gracias por ser parte de la energía de Lanza de Luz. Te invito a que te suscribas a mi canal, es muy importante, para que poco a poco podamos ser más y más en la familia de Lanza de Luz. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.